Mis amigas, mis amigos, ¿se han preguntado cuál podría ser la última voluntad de un niño? La de esta niña británica fue que su cuerpo fuera congelado para que en un futuro, gracias a la ciencia, regrese a este mundo. Suena como sacado de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero este caso realmente existe. Precisamente, casos asombrosos como este y otros que son demoníacos o de suspenso, son los que te presento en mi canal que se llama El Monje del Terror. Te invito para que lo visites. Para que conozcas más, Top 6 presenta La primera niña británica en ser congelada. Su última voluntad busca avances en la ciencia. 6. La primera en conseguir el derecho de ser criogenizada. Antes que nada, hay que dejar bien claro el término de criogenización. Esta práctica consiste en congelar a una persona o animal con el propósito de lograr su conservación, en espera de una futura reanimación. Y una niña británica de 14 años fue la primera en conseguir el derecho de ser criogenizada. Su cuerpo se encuentra sumergido en nitrógeno líquido a 196 grados de temperatura. El proceso de criogenización, que debe realizarse en los minutos posteriores a la muerte de la persona, fue manejado por un grupo de voluntarios británicos. 5. La niña fue diagnosticada con cáncer y pidió que se realizara su última voluntad. La paciente 143, como ha sido llamada por el hospital donde vivió sus últimos días, es la única referencia sobre la menor, ya que su nombre está reservado por las leyes británicas. Lo que se sabe es que es hija de padres divorciados y que radicaba en las cercanías de Londres, capital del Reino Unido. La paciente 143 fue diagnosticada con una enfermedad terminal de una forma rara de cáncer en agosto de 2015. Es por eso que se llevó a cabo su última voluntad. 4. Su última voluntad tiene fines médicos y se buscan avances en la ciencia. La niña, consciente de que moriría muy pronto, convenció a su madre, con quien vivía, de ser criogenizada cuando llegara el momento de su muerte. La jovencita, según familiares cercanos, deseaba preservar su cuerpo para que los avances de la ciencia la curaran en el futuro. La madre, desesperada porque estaba consciente de que a su hija le quedaba poco tiempo, realizó la solicitud para poder empezar el proceso de criogenización en septiembre de este año. El cuerpo de la paciente 143 fue admitido en el Instituto de Criogenia de Detroit, en el noreste de los Estados Unidos, en octubre pasado. El lugar donde la niña descansa tiene un costo de admisión de $35,000 y el pago de una membresía anual de $120,000. Los pagos pueden realizarse por adelantado para que el instituto preserve los cuerpos incluso después de la muerte de sus familiares. El juez Peter Jackson revisó el caso en menos de una semana y el 6 de octubre autorizó que los deseos de la niña se cumpliera. Jackson dijo que su fallo no debe verse como un antecedente para otros casos y que es una decisión que involucra sobre todo la rama del derecho familiar, no los límites de la ciencia. Además, elogió la valentía con la que la niña se enfrentó a su muerte. El juez visitó a la muchacha unos días antes de su muerte ocurrida el 17 de octubre de este 2016. Según la madre, cuando la paciente se enteró de que sus deseos se cumplirían, pasó sus últimos días en paz y tranquilidad. El que no estaba muy de acuerdo con la decisión fue el padre, quien dijo, Incluso si en el futuro el tratamiento es exitoso y pueden revivirla, ella estará sola en América, sin ningún familiar a quien recurrir. Pero, conforme el caso avanzó en los tribunales, el padre cambió de opinión y dijo, Respeto su decisión. Es la única y última cosa que me ha pedido antes de morir. 1. ¿Es posible que la niña regrese 200 años después, como dijo? De acuerdo al geriatra Yuri Konev, una persona no puede ser descongelada tras someterse a una criopreservación, ya que el método utilizado destruye la estructura de los tejidos del cuerpo humano. Esto crea una posibilidad ilusoria sobre el avance de esta tecnología en el futuro, añadió el experto. Pienso que la gente muere después de la criopreservación, es decir, tras la muerte de su cuerpo. La persona no se conserva, porque lo que distingue al ser humano es la razón, agregó. El método de criopreservación de los cuerpos humanos, con la utilización de nitrógeno líquido, se conoce desde hace cerca de 30 años, pero ninguno de los pacientes sometidos a la preservación ha sido descongelado hasta ahora. ¿Qué te pareció este caso? ¿Crees que algún día esto llegue a ser posible? Si esto sucede, lamentablemente ya no estaremos aquí para verlo. Cuéntanos qué piensas al respecto. Esperamos tus comentarios. Si te sorprendió este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Historias Reales. Mil gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Te invitamos para que veas los siguientes videos. Las bodas más extrañas y bebés gigantes, los recién nacidos más grandes del mundo. Enviamos cariñosos saludos a... Román Pagán y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez. Y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Ven vaya!